Ahora que ya sabemos lo que es la sombra, de dónde viene el término, qué afecta a la construcción de nuestra sombra y todo este tipo de cosas, hacia dónde queremos trabajar, que es el arquetipo del sí mismo, nos vamos a meter ya en materia, cómo trabajamos con nuestra sombra. Lo primero que vamos a hacer es buscar un sitio donde registrar todo nuestro trabajo, puede ser un cuaderno, un ordenador, una tablet, lo que más os guste y el sistema que mejor os vaya, pero es importante que tengáis un lugar donde registrar todo esto porque pertenece al inconsciente, por lo tanto, tiende a olvidarse. Es como los sueños, que cuando nos despertamos lo tenemos muy claro, pero a lo largo del día se nos va olvidando. Pues en este caso es lo mismo, puede que hayáis hecho un trabajo o una meditación respecto a un tema en concreto y en el momento parezca muy claro y muy obvio, pero de verdad que a lo largo del día y según pasan los días más, aún vais perdiendo muchos matices que probablemente sean importantes. Yo por ejemplo lo tengo en este cuaderno y aquí voy escribiendo todo lo que yo considero que es importante, todo lo que trabajo, las ideas o las conclusiones a las que llevo, tablas de ejercicios, todo lo tengo registrado y así cuando necesito releerlo, pues es mucho más cómodo. Primero porque lo tienes organizado por fechas que a nivel espiritual está muy bien porque puedes saber en qué momentos estás más abierto y después porque puedes corroborar cosas que ya sabías o cosas que a lo mejor en su momento no tenían sentido de pronto cuadro. Por lo tanto, el tener un cuaderno o un sitio donde registrarlo es muy importante. Lo siguiente que necesitamos para nuestro trabajo de sombras es tener una estructura de trabajo. El inconsciente es como un sótano oscuro en el que no vemos absolutamente nada y necesitamos una linterna para poder bajar a ver dónde están las escaleras y dónde ponemos el pie. Pues en este caso es lo mismo. Nuestra estructura de trabajo va a ser una guía para poder ahondar en el inconsciente, va a ser nuestra linterna. Yo os he creado una estructura, os comparto la estructura que a mí personalmente me funciona y que más me gusta y luego sobre ella podéis hacer cambios o practicar e ir modificando cosas según vayáis trabajando con ella. Es más que nada para daros un punto de inicio y por dónde empezar porque a veces se puede hacer un poco bola. Así que os voy a compartir la estructura que a mí me parece que mejor funciona o que a mí más me ha funcionado. El primer paso va a ser identificar los puntos donde se manifiesta la sombra. Ya sea que sabemos que está ahí, que pueden ser cosas de nosotros mismos que no nos gustan o que intentamos siempre ocultar. Por ejemplo, si siempre tengo un conflicto muy importante con ser desordenada y es algo que no me gusta nada, nada, nada de mí pero soy consciente de que soy desordenada quizá pueda empezar a trabajar por ahí. O tal vez sea un momento en el que la sombra se manifieste de manera clara. Por ejemplo, he gritado a alguien, he hablado mal, me he enfadado mucho o he tenido una emoción desmedida para lo que realmente ha ocurrido. Ahí normalmente es la sombra avisando de algo. Así que es muy importante apuntar estos momentos. Estos momentos que tenemos son como reflejos de la sombra que llegan al consciente y que se pueden ver por un momento, por un instante. Os voy a dejar una lista por aquí de diferentes momentos o situaciones que pueden ser un reflejo de la sombra. Es en este momento cuando la sombra se manifiesta que puedo entablar un contacto más directo con ella. Este instante normalmente se desvanece. Por lo tanto, es muy importante apuntarlo. Quizá vaya en el tren y he tenido una discusión con alguien o por llamada de teléfono y he detectado que ahí estaba saltando una sombra, un reflejo de mi sombra. Por lo tanto, antes de dejar que se desvanezca, por eso es lo que se me pase el enfado, que me baje del tren y empiece mi rutina de trabajo, voy a apuntar cómo me siento en ese momento. Ese va a ser nuestro hilo para luego empezar nuestro trabajo, porque quizá no puedas pararte en el tren o en hacer el análisis completo del momento, pero sí puedes plasmar cómo te sentías, qué es lo que te ha molestado, qué ha ocurrido, para más adelante ocuparte de ello. Por eso, si vais a hacer un trabajo muy consciente, es recomendable que llevéis una agenda pequeñita o un cuaderno pequeñito, incluso las notas del móvil, para poder apuntar estos momentos si os pillan fuera de casa. Aquí sí mi recomendación personal es que no lo dejéis mucho, porque cuando se enfrían las cosas luego va a ser más difícil identificarlo. Si, por ejemplo, yo he tenido una discusión con una compañera de trabajo, no voy a esperar a lo mejor dos semanas a empezar el trabajo con este asunto, porque quizá ya haya solucionado el problema con ella y todo vaya bien, lo cual es genial, pero me va a ser más difícil entender la emoción de ese momento. Si yo esa noche, cuando llego a casa o al día siguiente, si tengo un rato, me pongo a analizarlo y me pongo a hacer un poco de ese trabajo de sombras, es más probable que entienda cómo me sentía en ese momento y pueda sumergirme en la emoción. Está demostrado que una de las formas en las que más se manifiesta la sombra es en la proyección, ya sea de algo que me gusta mucho de mí o no me gusta nada de mí y lo proyecto sobre otra persona. Ahora no lo sé, pero antes se hablaba mucho de la ley del espejo y es que tiene que ver mucho con el trabajo de sombras, así que vamos a meternos en esta materia porque es una herramienta muy útil para detectar nuestra sombra y para poder trabajar con ella. Hago un inciso para comentaros que la proyección no solo se da cuando no me gusta algo de otra persona de manera negativa, sino también cuando me gusta mucho algo de otra persona fuera de lo normal. Esto puede ser porque estoy viendo reflejado un talento que yo tengo o algo que me gustaría desarrollar, pero que en cierto modo aprendí que estaba mal. Si por ejemplo tenía una familia muy estricta respecto a los estudios y solo podía dedicarme a la parte científica, a lo mejor yo tenía una habilidad de dibujo, pero la reprimí porque entendía que eso no estaba bien o que no era lo que querían mis padres para mí, entonces dejé de dibujar y puede ser que a día de hoy admire demasiado a personas con ese talento de dibujo o los mire con cierta envidia. Y esto también puede ser por ese motivo, porque yo tengo ese talento, pero en algún momento no me dejaron desarrollarlo. Por lo tanto en la sombra no solo vamos a encontrar aspectos un poco más negativos, entre comillas, sino también dones ocultos que podemos aprovechar para sacar a la luz y trabajarlos y pasarlos al lado consciente. Esta teoría, resumiendo, decía que lo que yo veía en otra persona que no me agradaba era un reflejo de algo que no me gusta de mí. Es decir, esa persona realmente estaba haciendo despejo para que yo me diera cuenta de algo que tenía que trabajar conmigo misma. En el libro que os voy a recomendar, hacen una reflexión que me encanta y es que los sentimientos tienen sentimientos. Esta reflexión nos ayuda a dar forma y a encarar el siguiente trabajo y el siguiente modelo de pensar. Vamos a poner un ejemplo que siempre se ve de manera más clara. Aparece en televisión el actor, actriz de moda y vemos que está estupendo, que tiene un físico increíble, que encima lleva un vestido que le queda como un guante y nuestra reacción, nuestro comentario es seguro que es porque no disfruta de la comida, todo el día comiendo lechuga, cómo se nota que tiene dinero para mantenerse así, pues yo no creo que le quede tan bien, estaría mejor con unos cuantos kilos más. Pueden ser comentarios de cualquier forma, pero vamos a coger el concepto que nos llama la atención y es la necesidad de criticar a alguien por su físico y que además encima aparentemente está bien y no hay un problema. Vamos a coger ese reflejo de sombra. ¿He criticado o me ha molestado, incomodado de manera desmedida el físico de una persona cuando es algo que realmente no tendría que importarme? O sea, ni para bien ni para mal, simplemente es algo que me daría igual, ¿no? Pues vamos a apuntar ese reflejo de sombra. Es aquí donde tenemos el hilo por el que vamos a seguir tirando para el trabajo de sombras. Es importante que en el trabajo seáis honestos. Por ejemplo, nos vamos a preguntar ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he tenido ese pensamiento? Quizá la respuesta sea pues porque yo también querría tener ese físico, porque no estoy bien con mi cuerpo, no me siento a gusto con mi cuerpo. Y este punto parece que es una tontería, pero es tremendamente importante. Para mí es de los más importantes que hay. Porque pasamos de poner el punto de atención o el problema en la otra persona a ponerlo en nosotros mismos. Si tú reconoces que tienes un problema de autoestima, en este caso, es muy probable que dejes de ver a la otra persona tan mala como la estás viendo. No la vas a poner esa connotación tan negativa porque has dejado de proyectar en ella tu sombra para hacerte cargo de que realmente esa sombra está en ti y ya tienes por dónde empezar a trabajar. Ya os digo que creo que esto es tremendamente importante porque el ser capaz de no proyectar en la otra personalidad nos cuenta de que es un problema nuestro. Ya de por sí ayuda muchísimo a las cosas y te da otro enfoque porque si el problema está en otro, yo no tengo forma de poner una solución. La solución la tiene que poner el otro, ¿no? Pero si soy consciente de que el problema lo tengo yo, puedo hacer algo para solucionar. Es a partir de aquí cuando entramos en la ronda de preguntas que iremos anotando en nuestro diario. Ahora hay que preguntarse el porqué de todo e intentar llegar hasta el origen más primario del problema. Por ejemplo, ya soy consciente de que me molesta que esté bien porque yo tengo un problema, un complejo con mi físico. ¿Por qué me enfado con ese problema? Pues probablemente la respuesta que vamos a poner a nuestro ejemplo sería que me siento decepcionado porque no soy capaz de mantener una rutina de ejercicio, una dieta o lo que sea para poder estar en buena forma. Es en este punto cuando retomamos nuestra reflexión de los sentimientos tienen sentimientos. Nuestro sentimiento de enfado, porque no tengo el físico que yo quiero, tiene un propio sentimiento, ¿no? Imaginaros a la personita del enfado, enfado es un personaje, y preguntamos a enfado cómo se siente. Enfado se siente decepcionado porque no tiene la suficiente constancia para hacer lo que a él le gustaría, que es estar en buena forma. Por lo tanto, dejas de ver la sombra, dejas de ver el problema como eso, como un problema externo y empiezas a generar una empatía hacia esa sombra. En este caso, generas empatía hacia enfado porque realmente está decepcionado y lo más probable es que quieras ayudarle. Vamos a seguir ahondando para saber por qué esa decepción o por qué no puede ser constante con sus hábitos. Por lo tanto, vamos a preguntarle a enfado que nos cuente su historia. Quizá se sienta decepcionado porque piensa que no tiene la suficientemente fuerza de voluntad, que no tiene ese valor para enfrentarse a las cosas. Y quizá esto no esté solo afectando al ámbito físico, ha saltado por ahí, pero quizá no sea solo eso. Quizá sea fuerza de voluntad y se sienta decepcionado por no tener la capacidad de la constancia en los estudios para haberse sacado una carrera que le gustaba o no haya tenido la constancia suficiente para hacer un emprendimiento que le hubiera gustado o para mantener una relación. Y quizá enfado nos cuente que todo esto viene porque cuando era pequeño, aunque sacaba buenas notas, no era lo suficiente para sus padres y que sus padres no tenían la pulpa porque querían que tuviera un buen futuro. Pero esa sensación de no ser suficiente, de no ser capaz y de no tener la suficiente fuerza de voluntad o constancia para mejorar las notas que se esperaba haya afectado de manera negativa y que reprimió todo eso a su sombra. Ahora, imaginad estos dos personajes como si fueran separados. Una persona, veis solo la persona que critica a otro por su físico y veis a la persona que está decepcionada porque no ha podido cumplir las expectativas que se ponían en él cuando era pequeño. Probablemente sintáis mucho más empatía por la persona que os cuenta el conflicto que ha tenido de pequeño que simplemente por la persona que critica el físico de otra. Pues esto es un ejercicio tanto externo como interno. Interno porque dejas de verte a ti como el malo, dejas de identificar esa parte de tu sombra como mala y empiezas a tener empatía y ya sabes de dónde viene y puedes trabajar en ella y ayudarla. Y externo porque cuando tú veas ese reflejo en otra persona entiendas que probablemente haya mucho detrás. Que si tú ves a alguien en la calle fuera a criticar a otra por su físico probablemente aunque sepas que no es lo correcto generes más empatía porque no sabes la historia que hay detrás de esa persona y que probablemente tenga algo mucho más importante detrás y simplemente pues eso, haya sido un reflejo. Esto me parece muy importante porque ayuda a la convivencia con los demás a ser más empáticos y a tener mayor tolerancia con las personas lo cual a día de hoy es muy necesario. Llegados a este punto ya solo queda sanarlo. Una vez que entendemos las cosas podemos ponerle solución. Si yo soy consciente de que me gustaría ser más constante en las cosas y que no tengo que cumplir las expectativas de un otro sino simplemente hacerlo lo mejor que sé y hacerlo por mí porque me apetece es muy probable que empiece a ser más constante las cosas a darle un nuevo enfoque a verlo de otra manera y probablemente vaya cumpliendo logros que me vayan motivando y al final consiga mi objetivo inicial que sería ser constante en tener una rutina saludable. Es aquí donde se convierte la transformación no porque haya cambiado algo de mi personalidad de manera radical sino porque ha aceptado mi sombra y se ha dado una simbiosis con la persona. Rescatamos algo de la sombra y pasa al sí mismo pasa a esa unión entre ambas. A mí me parece muy bonito como esto hay mil formas de trabajar porque puede venir de un montón de lados pero el proceso siempre es el mismo identificar el reflejo de la sombra ya sea porque hemos sido conscientes de un aspecto que reprimimos o por un reflejo que hemos visto que ha explotado como puede ser una mala contestación tirar de ese hilo identificar a la emoción como un personaje y contarle cómo se siente preguntarle cómo se siente y que nos cuente su historia y ver hasta dónde llegamos y una vez que entendemos el problema pues poder ponerle solución. Habrá veces que no tenga solución que simplemente es así y ya está y tenemos que aceptarlo y con la aceptación viene la sanación y otras veces que sí podamos hacer algo por revertirlo y sanarlo desde la transformación. Es importante que no os machaquéis mucho con esto habrá cosas que salgan solas y que sea muy fácil llegar a ellas y habrá otras que a lo mejor os lleven mucho tiempo llegar al origen y cada día, pues un ratito podáis pensar mi recomendación es que siempre hagáis por qué hasta que todo tenga sentido por qué, por qué, por qué, por qué hasta que tenga un sentido y digas ah, vale habrá veces que consigas responder a dos por qués y te atasques no pasa nada no os forcéis si veis que no podéis más lo dejamos en el libro y a lo mejor dentro de una semana con otra perspectiva puedo hacer dos por qués más o tres o uno no pasa nada mis recomendaciones es que tengáis mucha paciencia con vosotros mismos que es un trabajo duro muchas veces pero que ojo que merece la pena y que de verdad una vez que lo empecéis y cojáis el truco yo creo que es una herramienta que os vais a quedar en vuestro trabajo porque ayuda a entender muchas cosas desde el punto de vista espiritual quizá podáis pedir ayuda a vuestros guías a vuestros seres queridos a vuestros maestros a deidades para trabajar con aspectos en concreto y hacerlo desde un punto de vista más ritualístico a veces aunque siempre que os pongáis a hacer esto podáis prender una pelita de incienso y hacerlo más íntimo para que ayude a la introspección os recomiendo que no os perdáis demasiado en rituales o que lo hagáis muy con muchos pasos porque al final la idea es que sea un trabajo constante y que podáis tener constancia eso en ello y si tenéis que hacer demasiadas cosas os va a dar pereza entonces lo mejor es que sobre todo para empezar pues vayáis poquito a poco con cosas sencillas pues a prender una velita si queréis o simplemente en el sofá o en la cama antes de dormir pero hacerlo de una manera cómoda para vosotros eso sí luego podéis pedir ayuda a maestros y a seres queridos a deidades trabajar con aliados vegetales trabajar bueno con un montón de cosas que os ayuden en el proceso pero para empezar yo creo que lo primero es coger la costumbre y coger el hábito de trabajar con vosotros mismos quiero añadir quiero añadir una nueva cosa a los vídeos y es recomendaros un libro siempre que sea posible para que tengáis por donde seguir aunque veáis otros vídeos y obviamente leáis en diferentes sitios pero bueno si necesitáis un libro o un punto de apoyo pues que tengáis una referencia en este caso es Luz en la sombra os dejo por aquí la carátula ha sido un libro que me ha gustado mucho que creo que ayuda a la visión del concepto de sombra está escrito por tres autores diferentes por lo tanto tenéis diferentes puntos de vista herramientas de trabajo y bueno que os puede ayudar mucho así que en la caja de descripción os dejo todos los datos del libro y donde podéis conseguirlo también tengo un ritual muy bonito para la unión de la persona y la sombra no lo he grabado porque el vídeo se está haciendo muy largo pero si os interesa en los comentarios me lo podéis dejar para grabarlo ya sea por YouTube o por Instagram o por Instagram o por Twitter lo que más os guste así que os leo abajo y también contadme si habéis trabajado con la sombra si habéis oído hablar de esto por primera vez vuestras dudas vuestras experiencias y así todos pues nos ayudamos y nos nutrimos y por último dar las gracias a los patrones que han hecho posible el taller de los ciclos naturales estáis a tiempo porque no hay un punto de inicio hemos empezado el 4 de noviembre pero podéis engancharos en cualquier momento es un trabajo con el ciclo solar con el ciclo lunar con el ciclo de la tierra y también mueve a nivel personal así que si os interesa pues puede ser una buena forma de compaginar el trabajo de sombras os dejo aquí el Patreon y abajo el link podéis elegir diferentes niveles desde recibir solo los calendarios y la guía de día por día qué energías podéis trabajar no quiere decir que todos los días haya que hacer algo sino que qué energías están predispuestas para vuestro trabajo personal y podéis potenciar trabajamos además con el calendario celta o sea que bueno yo creo que os va a gustar y si queréis implicaros más pues hay opciones en las que os envío los productos hechos a mano para los rituales y bueno hay muchas cosas así que meteros a echarles un ojo por si os interesa y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar chau chau